Este lunes, Hilary Duff ha sorprendido a todos sus seguidores en Instagram y es que la artista ha pasado por el altar. Fue el sábado pasado en el jardín trasero de su casa, bajo la luz de cientos de velas y el atardecer, cuando Hilary Duff y Matthew Coma se casaron en una ceremonia íntima, rodeado de sus hijos, familiares y amigos más cercanos. Después de poco más de dos años como pareja, siete meses comprometidos y una hija de un año en común, la pequeña Banks, Hilary y Matthew vieron la Navidad como el momento oportuno para contraer matrimonio. La actriz vistió un traje hecho a medida por la diseñadora Jenny Packham, un diseño simple pero llamativo con ciertos detalles que no han pasado desapercibidos. Hilary no quería un vestido pomposo, por lo que se decantó por un cuerpo ajustado y mangas en forma de capa que se confundían con la cola final del vestido. ¡Gracias!